¡Luna! ¡Estrella! ¡Estoy en la piscina! ¡Me voy a pegar un baño! ¿Queréis veniros? ¡Guau, mami! ¡Cuántos hinchables! ¡Qué chuli! ¡Vale, ahora vamos! ¡Vamos en coche! ¡Mira! Estaba aquí jugando con el coche, mami. ¿Te gusta? ¿A que estoy guapa? Sí, y me pide el solecito súper guay. ¡Allá voy, mami! ¡Vamos a la piscí! ¡A la piscí! ¡A la piscí! ¡Yo me voy a bañar primero que tú, estrella! ¡Nana! ¡Yo voy a ser la primera luna! ¡Mala, qué bien! ¡Ya verás qué fresquita está el agua! ¡Mami, mami! ¡Póndos en la piscí, por fin! ¡Sí! ¡Vale, chicas! ¡Mira! ¡Os voy a poner aquí! ¡Así vais a estar súper a gustito en esta piscinita! ¡Sí! ¡Nos encanta la piscina de bolas! ¡Venga, danos vueltas, mami! ¡Sí! ¡Qué guay! ¡Oye, estrella! ¡Yo quiero más hinchables! ¿Queréis más hinchables? ¡Venga, vale! ¡Tengo un montón de hinchables para que juguéis, luna, estrella! ¡Mirad! ¡Tengo la colchoneta de Dory! ¡Tengo un cochecito! ¡También tengo por aquí un súper unicornio! ¡Guau! ¡Qué unicornio más chuli, mami! ¡Sí! ¡Tengo un pulpo también! ¡Uy, un pulpo! ¡Hola, pulpo! ¡Hola! ¡Y por aquí tengo hasta una tortuga! ¡Mirad qué tortuga más graciosa, chicas! ¡Hala, qué guay! ¡Es muy verde, mami, la tortuga! ¡Hola! ¡Soy una tortuga! ¡Guau, qué grande! ¡Mami, mami! ¡Yo quiero subirme en la barquita de Minnie! ¡Que es muy guay! ¡Vale, venga! ¡Os voy a acercar la barquita y os subís encima de la barquita! ¿Vale, chicas? ¡Vale, qué guay! ¡Nos vamos en barca! ¡Nos vamos en barca! ¡Quiero tocar el agua, mami! ¡Venga, vale! ¡Te acerco un poquito y pruebas la patita! ¡A ver qué tal! ¡Yujú! ¡Está muy buena el agua, mami! ¡Luego nos bañamos, ¿vale? ¡Guau, mami! ¡Mira qué tabla de las lolmas, chuli! ¡Yo quiero subirme! ¡Me dejas subirme, mami! ¡Pues claro que sí! ¡Venga, vamos a subir, chicas! ¡Qué guay! ¡Mira! ¡Tiene una guitarra y un vestidito súper chulo! ¡La muñequita! ¡Me encanta, mami! ¡Allá voy, mami! ¡Allá voy! ¡Mira, mira, mira! ¡Voy a ser la primera! ¡Luna! ¡Soy la surfera de la piscina! ¡Mira! ¿Te gusta? ¡A que me queda bien, mami! ¡Oye, Luna! ¡Venga! ¡Vamos las dos! ¡Un poquito con la tablita de las lol, que está muy chula! ¡Ay! ¿Por dónde voy? ¡A ver! ¡Espera! ¡Venga, mami! ¡Allá voy! ¡Qué guay esta tabla, mami! ¿Os gusta, chicas? ¡Es que la tabla de las lol está muy chula! ¡Oye, me puedo tirar al agua, mami! ¿Queréis bañaros? ¡Pero vamos a ver! ¡Estas gatitas son unas gatitas de agua! ¡Sí! ¡Nos encanta el agua! ¡Oye, ahí veo una piscina! ¿Nos haces una carrera con piscinas? ¡Claro que sí! ¡Venga, hacemos la carrera de piscina! ¡Y luego, si queréis, nos bañamos! ¿Vale? ¡Vale! ¡Venga, vamos a la piscina de bolas! ¡Miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Qué guay, mami! ¡Ahora una carrera con coche, porfi! ¡Venga, vale! ¡A la colchoneta del coche! ¡Yujuuu! ¡Mami, que me tiro el agua, vale! ¡Espera, espera, estrella! ¡Que te voy a mojar un poquito las patitas! ¡Vale! Así veréis si está muy fría o no. ¡Venga, vamos allá! ¡Oh, qué bueno está el agua, mami! ¡Está súper templadita y súper rica! ¡Muy bien! ¡Yo también quiero tirarme, mami! ¡Venga, vale, Luna! ¡Ahora vas tú! ¡Bien! ¡Oye, estrella, mira! ¡Yo ya sé nadar! ¡Mira cómo muevo las patitas! ¡Uy, estrella! ¡Mira tu hermanita! ¡Qué bien nada! ¡Muy bien, Luna! ¡Es que en el cole de gatitos me enseñan a rodar, ¿sabes, mami? ¡Perfecto! ¡Lo estás haciendo fenomenal! ¡Y, ojo, qué divertido es la piscina! ¡Qué bien nos lo pasamos en la piscina! ¡Qué bien nos lo pasamos en la piscina! ¿Qué tal, chicas? ¿Os ha gustado vuestro primer día de baño en la piscina? ¡Sí, mami! ¡Ha estado súper divertido! Si os ha gustado el vídeo, darle un like y no olvidéis suscribiros y compartir con todos vuestros amiguitos humanos. Y ahora os vamos a hacer una preguntita. ¿Sabríais decirnos de qué color era el coche con el que hemos llegado a la piscina? ¿Lo sabéis? Pues dejadlo en los comentarios, que nos encanta. ¡Hasta luego, amiguitos! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡A la piscina! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!